Tenemos saludos para pequeña Lucio de alguien muy en esencial Y bueno pues jóvenes vamos a empezar a bailar Tenemos únicamente ese set musical Y haremos el propósito porque todo el mundo baile en ese programa Vamos a abrir con una cumbia Muy al estilo de Colombia Y el clásico de la cumbia nos dice Arras Vamos a empezar a bailar La cumbia Caña de azúcar Colombia Vamos a empezar a bailar sabroso Una cumbia Organización novatos Desde San Pedro de América Malditos machucos El chivo, el chango, el chamaco El vaquero y el toro Zancor de Mazatecosco Allá Dale con sabor Barrio T.L.B. El Aries Llegó la banda de Tecola Sabroso Suena el acordeón Ese bello La conga de corazón Guadalupe T.L.B. Guadalupe T.L.B. Guadalupe T.L.B. Suena el acordeón Javier Martínez Salinas Historia Locos Historia Locos Marcote Seúl y Enricos Este hoy Enrico Doño Yetuca Chamaco Nex Malditos ceros Vaya Vaya los amores Llegó la banda de Castilloca Castilloca El calima, el güero, el alba y la vega Malditos cuervos Échale sabor Tres puntos Berruga Trompa Pancho Tegua Chucky Pulga Ulcio Y Carlos Vicks Pedro Perea La conga Échale sabor Tremendos verdugos Luis y Carlos Coño Suki Pati ¿Cómo dices? Torito Polaco Checha Y Nacho Primo Sextroje Vicks Pedro Perea La conga Échale sabor Graciela Ángeles de la noche Hoy nos acompaña Vídeos sonideros La próxima día Parajero Che Sosa Allá Que rasca la guacharaca Suena el acordeón Ya llegó mi balador El yogur Y su Sosa Araceli Sus tres gritos Allá Sabor Voy a dejar Este disco compacto Para millones Para mi Sosa Jazz Mi pequeña Renota De parte de mi Gran amigo El Panda Catorce De la Romero Vargas ¿Cuántos años? Allá Organización Casi Guapos Todos los chavitos Enricnóticos Héroes Juanito Publicidades Alejandrito Depredadores Acros Acros 312 Bandas malos Échale sabor Pásame ese de Jul Allá Sabrosos Banditos Scrappies Toda la chica solitaria Ganan los amores Esa noche Desde Cuernavaca Moranos Inalcanzable Chicos Patria Cuernavaca Moranos Los vagos Xochitepé Mix Europea La Cunha Para Darío Mix La Cianita La Cianita Qué bonito cuadro Desde San Miguel Canoa Desmadres Yes Gustavo Isamora Diana Sus dos cegraños Julian y Chuchín Araceli Beto Nigre Panchito Carlos Cisaza El Huiche Pedro Pérez La Cunha Suena la cordión Club Emperadores De la Rumba Ellos tienen Desechalgo Fernanda Leo Y la nieta De la Bigotona Ahí va para Pepe Todos los chalíos Hacen la Colonia Pencil Vix Pedro Pérez La Cunha Suena la Huacharaca Pepe Chalíos Jorge Todos los chalíos Colonia Pencil Suena la Corrión Suena la Corrión Llego a la botaguita del sabor La familia Onofre Y ahí con sonido mongol Familia Onofre Todos los megavatos Juanito El Fish El Roy El Roy Y dieron las demás Échale sabor Sabroso Suave sesga Ese Germancillo Ahí va Para el chiquis El amo y el whatever El pablito loco y el negro El Germancillo Flix Pedro Pérez La Cunha Se va Flix El tema que nos dijo La caña El movimiento Se va